Mediación de conflictos en la empresa. En este curso, el estudiante analizará la evolución de la mediación de conflictos aplicada al entorno laboral. Desde esta perspectiva, el proceso de enseñanza incluirá los modelos teóricos que validan la intervención de un mediador, las técnicas disponibles para alcanzar un acuerdo, los procedimientos inherentes a esta disciplina y la normativa legal vigente en nuestro ordenamiento. ¡Gracias!